Espérame, hay otro, hay otro, hay otro ahí güey Mira, 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 mira Bájala los güey, no van a vernos Mira Ahí está ¿Qué están haciendo? ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Ahí está Mira, está escarbando, güey Una bolsa, una bolsa, payaso Van a enterrar algo Algo van a enterrar, güey Mira, el vato de enero le pasó una bolsa, güey Negra Mira, mira Un wingo, una pala, un pico, güey Mira, ahí está el otro vato, ahí está el otro vato Dios mío, qué nervio ¿Qué hacen a esta hora? Hijo de su roño Vamos a salir, güey Ya no vamos a salir, ya no vamos a salir Aguas, aguas Aguas, güey No, no es, güey, no es No es Mira, que nos tiró una bolsa, güey ¿Qué es eso? Ey No sé No Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, no No es el velador, güey ¿Eh? Dijo, ven ¿Dónde estás? Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí debe estar, aquí está, compa Nene Hermoso Bebé A ver, a ver, a ver, a ver Buenas noches Venga, se compa Aquí se está escuchando como Bueno Sí Hay un niño De blanco Venga, rápido Hola ¿Dónde estás? Nene Ahora aquí debe de estar, compa Hay que tener cuidado, payaso Sí, 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 sí Nunca había venido a este lugar Y se siente la vibra muy fuerte ¡Hola! Buenas noches Oye, ¿qué es eso? Algo vi, algo vi, algo vi Sí, viste, va Yo vi algo blanco, compa Sí, es lo que te digo Hay un niño de blanco Hay un niño de blanco Amigos, amigos Ay, Dios mío Bueno ¿Qué pasó? Hay un niño de blanco Me están diciendo que sí Ajá Que sí Sí, no, hay que tener cuidado Le estoy diciendo a la gente que tome captura Edu, hay un niño de blanco Sí, escuchaba el niño desde que empezó Sí, ¿verdad? También lo escuchamos Hay que tener cuidado Uy, ahí está Otra vez Nene Nene ¿Hola? Acércate Bebé Buenas Ya no se escuchó, compa No se escucha nada A ver, vamos a darle Buenas noches Buenas noches Nene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasó alguien corriendo, viste Ahí lo agarré, papá No, yo no lo alcancé a captar Algo pasó corriendo Sí pasó corriendo Alguien, güey Algo pasó corriendo de negro, mira Sí Pasó algo ahí Dios mío A ver, a ver No es bueno, eh ¿Quién anda aquí, payaso? ¡Hola! Esa tumba está abierta Allá Ya no Uy Payaso hay una tumba abierta o así son ¿Eh? ¡Uy, don! Golpearon, 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 golpearon Se golpearon Al fondo, al fondo Al fondo a la derecha Buenas ¡Anda alguien aquí! Buenas noches Nene Bebé Si hay una presencia, manifiéstate Muéstrate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Eres un niño o un bebé? ¡Otro! ¡Otro! Seas lo que seas, muéstrate ¿Qué eres? Un alma perdida ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Otro golpe, payaso. Bueno, hay golpes. Como que golpearon una tumba o algo, ¿eh? Sí. Jala, jala, jala. Mami, tú presas. A ver, ahí está. Ahí está. Listo. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡No mames! No lo vi, no lo vi. Hijo de surroña. Parece, no sé qué será, compa. Mira, aquí pasó, mira. Aquí pasó corriendo. Ahí pasó. ¡Ey! ¿Qué eres? Muéstrate. ¡Uy! Golpe, golpe, compa. Golpe. ¡Muéstrate! Muéstrate, seas lo que seas. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Manifiéstate, bebé, niño! ¡Niño de blanco! ¡Oh, y otra vez! ¿Lo viste, lo viste, lo viste, bueno? No, compa. Pensé que lo había visto. Lo escuché yo. Es la sombra que hace el florero. Buenas noches. Buenas noches. ¡Manifiéstate! ¡Seas lo que seas! ¡Muéstrate! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí en la tumba blanca, güero! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aquí en la tumba blanca! ¡Aquí estaba parado, güey! ¡Sí, salgo muy chiquito! ¡Pero no creo que sea un niño! ¡Ha de ser un duende, güey! ¡Aquí estaba parado! ¡Mira! ¡Y aquí hay un angelito, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola! ¡Oy, oy! ¡Gritaron, gritaron, gritaron! ¡Están gritando, compa! Buenas noches. Buenas noches. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios mío! ¡Aquí tienen cuidado! ¡Sí! ¡Porque tienen mucho cuidado! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡A ver, en las tumbas! ¡Hay tumbas abiertas, compa! ¡Qué pañazo! ¡Ya había una tumba abierta! ¿Por qué estar abierto, güey? ¿Hay algo adentro? ¡Mira, mira! ¡Hay algo adentro de esa tumba, mi gente! ¡Uy! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es un niño, papá! ¡Ay, hermoso! ¡Chiquita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bebé! ¡Ay, ay, otro! ¡Ahora acá, papá! ¡Ahora acá! ¡Uy! ¡Se están soltando tumbas! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Niño, bebé! ¡A ver, a ver! ¿Qué eres? ¡Muéstate, seas lo que seas! ¡No se deja ver, güey! ¡Tiene miedo porque estamos grite y grite, güey! ¡Sí, hay que guardar un poco de silencio para poder escucharlo! ¡Yo digo, puede hacer! ¡Se está escuchando! ¡Se ve! ¡Se está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá! ¡Ahora acá! ¡Son dos, güey! ¡No más, compadre! ¡Ay! ¡Está golpeando! ¡Se escuchan llantos! ¡Bebé! ¡Se están escuchando llantos, güey! ¡Ay, papá! ¡Dicen que anda con un señor, güey! Sí, es lo que te dije, güey! ¡No se ando diciendo eso! Que alguien... ¡Anda con alguien de blanco! ¡Ay, Dios mío! ¡No viene solo el niño! ¡No va a ser! ¡Ay! Hay que buscar... ¡Buenas noches! ¡Las tumbas abiertas, güey! ¡Buenas noches! ¡Sí, se escucha! ¡Sí, se escucha! ¡Sí! ¡Payaso! ¡Mande! ¡Como te rompen las tumbas y las abren! ¡Y, compa! Hay que tener cuidado, eh! Hay que tener mucho cuidado, compadre. No sé qué están haciendo en este lugar, pero... Eso sí se me parece muy raro. Ya van como tres o cuatro... ¡Ay! ¡Dónde, dónde, dónde! 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 ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Uy, uy, uy, uy! Acá se escucha, acá se escucha, güey. ¡Uy! ¡Uy, compa! Hay que tener cuidado, güey. ¡Payaso! ¿Eh? Hay que tener cuidado. A ver, a ver... ¡Uy, uy! ¡Risa, risa, 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 papá! ¡Risa, risa! ¡No, chao! ¡No! ¿Está alguien parado ahí? Bueno ¿Está alguien parado ahí, güey? ¿Con un sombrero, güey? ¿Qué es eso? ¿O quién es? Se parece Slenderman ¿Dónde, compa? ¿Aquí, aquí? Se parece Slenderman ¿Se parece Slenderman? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ese es el señor que dicen que ven con el niño, güey Ese es el que ven con el niño Uy, no manches Pero acá vamos a encontrar a Slenderman ¿No es un señor? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso, compa? ¡Señor! La cabeza la tiene rara Mira, ahí se movió, güey Hay gente, güey A ver, güero, ven Véngase, vente ¿Eh? Está cabrón, güey ¿Eh? Pues ahí Vamos a ver quién es, güey Allá hay luz, güey Allá corrió, güey Buenas 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 noches Buenas noches ¡Uy! Es el cielo, güey, amigo Mira, mira, mira Tiraron un bote, güey Sí Sí, ese bote, güey Sí, ese bote, güey Sí, ese bote, güey Ay, no manches ¡Uy! Ahí está, ahí está Ahí está, güey, güey Ahí está parado, mira Ahí está Ahí está Parece que acabamos de encontrar Slenderman Oye, acá se escucha como un bebé, güey Viste cómo corrió Allá va, allá va, allá va, allá va ¿Dónde va? Acaba, güey Acaba, güey, acaba Sí, güey Sí, es como Slenderman Uy, no puede ser Cómo lo encontramos aquí Acá, para acá corrió, güey Míralo, compa, compa Ahí va Allí va Allí va, allí va Compa, allí va Ahí va, ahí va, ahí va Míralo, míralo Ahí va, compito Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, güey ¿Eh? Baja la luz, güey, baja la luz Que no nos vea, güey Hay que bajar la luz, güey Espérame, espérame Hay otro, hay otro Hay otro ahí, güey Mira, mira, mira Baja la luz, güey, no van a vernos Mira ¿Qué están haciendo? ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Mira, está escarbando, güey Una bolsa, una bolsa, una bolsa, payaso Van a enterrar algo Algo van a enterrar, güey Mira, el vato de negro le pasó una bolsa, güey Negra Aquí está Más donde está bolsa Mira, mira Un, 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 un pico, güey Están hablando Mira, ahí, ahí está el otro vato, ahí está el otro vato Dios mío, qué nervio ¿Qué hacen en esta hora? Mira, mira Mira, mira Mira, mira A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya nos vieron, güey. ¿Eh? Vamos, 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 vamos. Están profanando, güey. Están profanando, güey. Espérame, espérame, ahí va uno, güey. Atrás, atrás, atrás. May, aguante, aguante, May. Aguante, May, aguante, May. Andamos grabando, May, andamos grabando, May. Aguas, 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 aguas. El otro vato, el otro vato. Hijo de su roña. ¿Eh? ¿Qué hacemos, compa? ¿Eh? Hijo de su roña. Cálmense, May. Vamos a salir, güey. Ya no vamos a salir, ya no vamos a salir. Ya vamos a salir, güey. Tenemos permiso del municipio. Tenemos permiso, vamos. Hijo de su roña. Amigos. Hay que... Hay que salir para el altar, güey. Hijo de su roña. Hijo de su roña. ¿Eh? Vámonos, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos. Hay que salir mejor, güey. Sí, no. Hay que salir, güey. Hay que salir por aquí. ¿Eh? ¿Eh? No hay que salirnos, güey. Hay que salirnos. Hay que decirle que... ¿Tú eres el pantonero, Rascas? Tengo... ¿Soy yo, güero? A ver. ¿Soy el profesorita? Aguas, güey. No, creo que ellos estaban haciendo otra cosa. Sí. Rascas. Están haciendo cosas. No, no te acerques, güero. Vámonos, mejor, güey. No, no. Espérame, Rascas. Güero, no. Soy el güero, güey. Soy el profesorita. Ay, güero. Aguas, 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 no. Aguas, aguas. Aguas, güey. No, no es, güey. No es. No es. Güero, güero, güero. Mira que nos tiró una bolsa, güey. ¿Qué es eso? Ey. No sé. No. Vámonos, 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 vámonos. No, no. No se ha velado, güero. ¿Eh? ¿Eh? No se ha velado, güero. No es el velador, güey. Allí era. No, no, no es el velador, no. No es el velador. No es el velador. Hijo de sorroña. Aguas, compas. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hijo de sorraña, güey. Hay que hablarle. Ahí viene, compas. Hola. Pues vamos a salir del panteón, güey. Hay que salirnos, güero, mejor, güey. Hay que salirnos, güey. Hijo de... Ahí viene. Amigos, amigos. ¿Qué hacemos, güero? ¿Le hablamos a la autoridad o qué? ¿Le hablamos a la policía? Hay que salir de aquí primero. Viene la policía, güey. Ahí viene el vato, mira, ahí viene el vato, mira. Ahí viene. Cálmese. Cálmese, oiga. Vámonos, vámonos. Ya no vamos a salir. Ya no vamos, maestro. Ya no vamos. Vámonos, güey, vámonos. Mi raza. ¿Eh? No nos van a dejar transmitir, güey. ¿Eh? Están hablando. Están hablando. No. Si es que traen cosas. En la mano. ¿Eh, may? Y traen la bolsa negra en la mano, güey. Hay que salir, güey, mejor. Hay que salir. Hay que salir. Amigos. Mi gente. Hay que salir mejor, güey. Hay que salir, güey. ¿Eh? Hay que salir. ¿Eh? No tenemos que salir de aquí. Vamos, güey. Vamos. Hijo de su roño, amigos. A ver, amigos. No manches. ¿Eh? No manches. ¿Eh? ¡Gracias!